Para derrotar a este flagelo, que antes fue el terrorismo, ahora son los delincuentes. Ayúdenme a convencer a los regidores para que voten en favor de esto. Agüenme, te doy pocas palabras. Ayúdenme a convencer. Ustedes son vecinos de algunos regidores, convencen con ellos, para que voten en favor de ellos. Porque no todo lo que estamos haciendo es construir infraestructura. Necesitamos invertir en seguridad también. Y entonces, quiero ser franco y sincero, como el mismo alcalde lo ha sido en diversas oportunidades, si no hay plata, no se puede hacer. El desorden que existe en Villa es salvador de responsabilidad de las autoridades. De las de antes y las de ahora también. Porque si lo de ahora no hacemos lo que tenemos que hacer, somos responsables de esta realidad que ustedes, a través del presidente Foucault Vives, nos lo acaban de explicar.